Por fin abrieron el negocio, ¿verdad? Ojalá tengan suerte. Ojalá. Tengo muy buenas noticias. ¿Qué pasó? Al parecer hay una oportunidad de salir de todos los problemas. ¿Qué oportunidad? ¿De qué estás hablando? Umit logró conseguir una licitación muy importante. Si ganamos la licitación, podemos salir de todas las deudas. Saldremos de las dificultades. No lo puedo creer. Selim, pero qué buena noticia. ¿Es decir, que podemos conservar los recuerdos de tu padre y tu hermano? Así es, madre. Así es. Gracias al cielo, hijo. Por fin todo saldrá bien, madre. Ya lo verás. Ojalá, hijo. Ojalá. ¿Qué estás escribiendo? El nombre del libro. ¿Cuál es? El libro de gracias al señor Mordom-Giris. ¿A quién? Al señor Mordom-Giris. Es un nombre muy extraño. ¿Cómo dices que es? Escucha, no sé el nombre de él, pero en la entrada dice así. Eso dice en la entrada. Pues está bien. Listo, al fin. Dame esos cinco. Oye, Liv, ¿qué significa Mordigis? Shhh. ¿Alguien puede oír? Además, no es Mordigis. Es Mordom-Giris. Bueno, ¿qué significa? Eso no lo sé, pero es bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito. Ojalá le guste. Yo creo que sí. Pero debo decorarlo, ¿no crees? Ay, el señor escuchó mis plegarias al fin. ¿Lo ve? Yo se lo había dicho. Lo único que teníamos que hacer era confiar en Selim. Mi hermoso hijo. Claro. Al fin lo lograste, Selim. Más o menos. Es que... hay una condición para que todo esto funcione. ¿Qué condición? Dijiste que era una oportunidad. Habla, hijo. ¿Qué es? Es que para... entrar a esto... ¿Qué pasa? Bueno, tengo que pagar... una garantía para entrar a la licitación. ¿Y...? ¿Y...? Mamá... Quiero tu aprobación para algo importante. ¿Y para qué, Selim? Para poder vender las tierras. ¿Qué? Jamás. Eso no lo voy a permitir. Mamá, esta licitación... No me importa eso, Selim. En esas tierras vive la niñez de Kenan, el esfuerzo de tu padre, su memoria. Selim, ¿estás hablando de vender el recuerdo de tu hermano? ¿Crees que es fácil para mí esto, eh? ¿Crees que no me duele? Mi hermano... está en el fondo de mi alma. Lo busco todas las mañanas. Él no solo era mi hermano, también era mi mejor amigo. Mamá... Tú perdiste a un hijo. Pero yo a la persona... en quien más confiaba... Él era mi ejemplo. Era quien siempre estaba atrás de mí, cuidándome. Pero ahora... si queremos salir de este agujero, entonces... no hay otra opción. Nunca, hijo. No venderemos la memoria de mi hijo. Nadie destruirá el recuerdo de tu padre y hermano. Si no hacemos esto, corremos el riesgo de perder todas las cosas de mi padre y de mi hermano. Tal vez hasta perdamos esta casa, mamá. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Sí. No soninká. No soninká. ¿En serio, hijo? ¿Tan mal estamos? Mamá, yo solo quiero solucionar todos estos problemas, solo eso. Melek, por favor, no quiero que vayas a trabajar mañana, no tienes que trabajar ahí, porque yo lo voy a arreglar, solo confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. No. 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 Gracias por ver el video.